Es un jardín florido de mágico primo No, no estás viendo mal, es un barco pirata y está volando Te preguntarás, ¿cómo y por qué? Es simple, magia ¿Cuál magia te preguntarás? No, no es una sobrenatural Está volando porque es la magia de la imaginación La cual todos y cada uno de nosotros tiene Con la imaginación podemos hacer grandes cosas Estás viendo dentro de la imaginación de Luis Bienvenido al barco de Luis y sus muñecos Capitán, capitán Luis, espero que me estés escuchando Y si me estás escuchando, te estoy hablando yo a Marciano Marciano el perro, perro Marciano Que ya llegamos al océano de Horta en la Almeja Donde va a ser la aventura de hoy O de la aventura de ahora, no sé cómo tú la quieras, ya va Sí, 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 aquí está, espero que me esté escuchando Porque es que este barco es bien grande Y a veces no se escucha Marciano, monstruo ya hizo el anuncio Eso es correcto, pirata Luis Ya llegamos Perfecto, entonces es momento de que todos nos pongamos muy cómodos Y disfrutemos de las aventuras De Hoster la Almeja Y del Camarón Crustáceo Y lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Es que te gratis Pues que comience Hoster Show Desde el centro de un coral Hoster la Almeja Te educa Con temas útiles Para tu diario vivir Hablando de todo un poco Bienvenidos Al coral de Hoster Almeja el sabio Conozcamos el origen del universo El origen del universo Ha generado muchas teorías y preguntas Pero la más conocida es la teoría del Big Bang Algo así como la gran explosión Aproximadamente de unos 10 a 20 mil millones de años Cuando no existía nada Ni galaxias Ni estrellas Ni planetas Ni tan solo la luz Esta gran explosión Produjo una gigantesca nube de polvo y gas Que tenía una temperatura muy alta Quiere decir, muy caliente Esta nube era uniforme Algo así como un óvalo O una esfera Pero fue creciendo y creciendo A una gran velocidad Así comienza a sufrir cambios de temperatura En ese momento Se fue formando el universo Esos cambios Hicieron que partes de la gigantesca nube Crecieran mucho más despacio que otras Por lo que se condensaron Y así formaron astros Como las estrellas y los planetas Que a su vez Formaron galaxias Al igual que el mismo sistema solar Que para nosotros Es el más importante que existe en el cielo Porque en él se encuentra nuestro planeta La Tierra El Sol se encuentra en el centro de nuestro sistema solar Este ha hecho que haya vida en la Tierra Pero la pregunta es ¿Cuándo se originó la Tierra? Según expertos La Tierra se formó Hace unos 4.650 millones de años Al parecer Había un anillo lleno de materia Que rodeaba el Sol Parte de esa materia Se fue juntando Hasta formar lo que es ahora La Tierra Mientras esto ocurría Los cometas traían agua en forma de hielo Lo que fue enfriando Y solidificando Poniendo fuerte y estable La superficie del planeta Y al evaporarse Formó espesas nubes Cuando la temperatura de la superficie bajó Las nubes produjeron el diluvio universal Es decir La lluvia más grande que podamos imaginar A partir de ahí El agua fue enfriándose Y dio origen a la vida A la maravillosa vida Espero que al ver Lo complicada que fue crear la vida por nuestro Creador Que la aprecies Y la cuides Nuestro planeta es único No ensucies Recicla No malgastes Usa lo necesario No comas demasiado Come solo lo que necesitas Y así ayudarás A nuestro planeta A seguir existiendo ¿Qué tal si repasamos? Luis Siento que todo fue muy rápido Repite lo que quiero aprender Vamos a ver eso de nuevo Porque lo necesitamos Recuerda que el conocimiento es poder Conozcamos el origen del universo El origen del universo Ha generado muchas teorías y preguntas Pero la más conocida es la teoría del Big Bang Algo así como la gran explosión Aproximadamente de unos 10 a 20 mil millones de años Cuando no existía nada Ni galaxias Ni estrellas Ni planetas Ni tan solo la luz Esta gran explosión Produjo una gigantesca Nube de polvo y gas Que tenía una temperatura muy alta Quiere decir Muy caliente Esta nube era uniforme Algo así como un óvalo O una esfera Pero fue creciendo y creciendo A una gran velocidad Así comienza a sufrir cambios de temperatura En ese momento Se fue formando el universo Esos cambios Hicieron que partes de la gigantesca nube Crecieran mucho más despacio que otras Por lo que se condensaron Y así formaron astros Como las estrellas y los planetas Que a su vez formaron galaxias Al igual que el mismo sistema solar Que para nosotros es el más importante que existe en el cielo Porque en él se encuentra nuestro planeta La Tierra El Sol se encuentra en el centro de nuestro sistema solar Este ha hecho que haya vida en la Tierra Pero la pregunta es ¿Cuándo se originó la Tierra? Según expertos La Tierra se formó Hace unos 4.650 millones de años Al parecer Había un anillo lleno de materia Que rodeaba el Sol Parte de esa materia Se fue juntando Hasta formar lo que es ahora La Tierra Mientras esto ocurría Los cometas traían agua en forma de hielo Lo que fue enfriando Y solidificando Poniendo fuerte y estable La superficie del planeta Y al evaporarse Formó espesas nubes Cuando la temperatura de la superficie bajó Las nubes produjeron el diluvio universal Es decir La lluvia más grande que podamos imaginar A partir de ahí El agua fue enfriándose Y dio origen a la vida A la maravillosa vida Espero que al ver Lo complicada que fue crear la vida por nuestro Creador Que la aprecies Y la cuides Nuestro planeta es único No ensucies Recicla No malgastes Usa lo necesario No comas demasiado Come solo lo que necesitas Y así ayudarás A nuestro planeta A seguir existiendo ¿Qué tal si repasamos? Desde el centro de un coral Oster la Almeja Te educa Con temas útiles Para tu diario vivir Hablando de todo un poco Bienvenidos Al coral de Oster Almeja el sabio Orlando colorido ¿Dónde está Orlando colorido? Aquí Ah, Orlando colorido Me alegra verte Me extrañé mucho Ay, yo también Claro que Oye ¿Hoy estás preparado? Pero yo tengo algo para ti hoy Ah ¿En serio? ¿Y qué? ¿Lo que tienes para mí? ¿Quieres saber los niños? Sí, yo creo que sí Matrato animal Eso es cierto Eso es importante Pero tenemos que hablar Orlando colorido Gracias El mal En la computadora ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pobre perrito En alguna montaña Tú también eres uno de mis favoritos Pues es bien importante Este es un tema bien delicado Que es sobre el maltrato animal Para empezar Los animales no son algo Los animales son alguien Ellos tal vez no tengan la misma inteligencia que nosotros Pero sienten y padecen igual Ellos sienten amor Ellos sienten enojo Ellos sienten frío Y sienten calor Los animales son muy parecidos a nosotros Y por eso Y mucho más Tenemos que cuidarlos Tenemos que tratarlos a ellos Como nos tratamos a nosotros mismos No podemos estarlos golpeando Haciéndolos pasar malos ratos Pasando hambre Pasando sed No podemos hacer eso ¿Eso está bien? No No ¿O a ti te gustaría Que te dejaran amarrado día y noche? ¿A ti te gustaría Orlando? No A nadie le gustaría Que lo dejaran amarrado Día y noche Durante toda su vida Hasta morir Es que es algo Muy triste Y esto no se limita solamente Al maltrato animal A los perros O a los gatos Porque muchas personas Orlando Piensan Que maltrato animal Se dirige a los perros Y a los gatos Pero no Eso va para todos los seres vivos Para las gallinas Para las vacas Para los patos Para todos los animales ¿Está bien comerse a los animales Orlando? No No Ellos quieren vivir igual que tú Ellos quieren ser felices Y jugar Y jugar Quieren ser amados Y ellos también tienen el derecho De tener una vida Plena Igual que la tuya Y de libertad Así que No es correcto Que te comas a los animales No te los comas Eso no te corresponde A nosotros como personas No nos corresponde Comernos a los animales Nosotros estamos Por encima De la cadena alimenticia Nosotros somos Los administradores De este planeta Y los administradores No se comen la mercancía Los administradores No consumen Los recursos Los administradores Administran Mantienen Que las cosas Estén bien Y funcionen Así Que no está correcto Que nosotros Malgastemos los recursos Y sobre todo Que utilicemos los animales Para nuestros Placeres Carnales Eso no está bien Eso Dios No lo ve con agrado Y aquel que piense Que va a entrar En el reino de los cielos Matando animales Maltratándolos Y comiéndoselos Sabe que está muy mal Usted no va a entrar ahí Porque usted debe tratar Al prójimo Como a usted mismo Y amarlo Oye, una pregunta Ajá ¿Tú tienes Una mascota? Tengo muchas mascotas Dime cuáles son Porque me encantan Tengo pollos Wow Tengo patos Cancitos Tengo perros ¿Y cómo se llama tu perro? Pues mi perrita Se llama Mildred Y mi perro Se llama Duque Ay, qué lindo Y tengo conejitos Ay, conejitos 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 Yo quiero uno Pero ¿Qué aprendiste? No matar Maltratar los animales No maltratarlos No matarlos No comértelos Trátalos con respeto Y con amor Muy bien Orlando Esto es verdad Esto es verdad Esto es verdad Desde el centro de un coral Oster la almeja Te educa Con temas útiles Para tu diario vivir Hablando de todo un poco Bienvenidos al coral de Oster Almeja el sabio Dicen que en el mar La vida es más sabrosa ¿Será eso verdad? ¿Sabrosa? ¿Cómo que sabrosa? A mí me parece más Muy salada Pero entonces me pregunto ¿Quién no las hace sabrosa entonces? ¿Quién más que el gran Oster la almeja? Oster 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 Tiene la respuesta Porque él sabe mucho Pregúntale contento Que él te lo dirá Es Oster 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 Ya viene la aventura de Oster Y camarón En alguna parte De este hermoso océano tropical Vive Oster la almeja Y siempre que sale a pasear Se encuentra con Crustáceo El camarón El cual siempre tiene una pregunta que hacer Y Oster una respuesta que da Esta mañana me comí algo Y en menos de una hora Fui al baño a hacer popó Eso no lo entiendo Estoy muy confundido ¿Acaso mi comida tan rica Se está convirtiendo en popó? Saludos Oster Saludos Oster Saludos Crustáceo Oster Mi gran amigo Oster ¿Estás muy ocupado? Es que tengo una pregunta Y me está atormentando ¿Me la podrías contestar? Claro que sí amigo Crustáceo Dime ¿Qué es lo que te preguntas? Es que es algo muy íntimo Y me atormenta Oster Tranquilo amigo Crustáceo Adelante dime Es que toda mi vida He comido cosas muy deliciosas Oster Y al poco tiempo hago popó ¿Acaso esta comida tan rica Se convierte en eso tan feo? Y si es así ¿Cómo es posible que tal cosa tan horrible ocurra? Y dentro de mi cuerpecito No Oster Amigo Crustáceo No tienes nada de qué preocuparte Lo que te ocurre es muy simple Se llama digestión Llegó la hora de que conozcas la digestión Por tu respuesta creo que esto me va a aterrorizar Oster Pero continúa Quiero saber Oster Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos que comemos Tienen que ser transformados en sustancias más simples Llamadas nutrientes Estos nutrientes son transportados alrededor de nuestro cuerpo por la sangre Para ser utilizados convirtiéndolos en energía Oh, esto es como una motora o un auto Oster Claro, así mismo es El proceso en el que se transforman los alimentos se llama digestión Este es realizado por el aparato digestivo El aparato digestivo es un largo tubo por el que viajan los alimentos Y está formado por las siguientes partes La boca en la que comienza la digestión Los dientes cortan y trituran los alimentos Esos alimentos procesados pasan a la faringe La faringe es una cavidad que comparte tanto el aparato digestivo como el aparato respiratorio De la faringe los alimentos pasan al esófago El esófago es un largo tubo que conduce los alimentos hasta el estómago El estómago hace unos movimientos en los cuales mezcla los jugos gástricos con los alimentos Uff, pobre comida Estos jugos gástricos me suenan a que son puro ácido, Oster Así es, para poder convertir en prácticamente líquido el alimento Una vez mezclados, estos viajan al intestino delgado Este es un tubo fino y mide unos 7 metros Casi tan largo como un parque de balompié Es increíble que algo así tan grande quepa dentro de nuestro cuerpo, Oster En el intestino delgado es donde termina la digestión Ya que unos jugos producidos por dos glándulas El hígado y el páncreas Finalizan los procesos para convertir los alimentos en nutrientes Una vez convertidos en nutrientes, estos atraviesan las paredes del intestino delgado Pasando así a la sangre De esta forma es aprovechado por todas las células de nuestro cuerpo Pero Oster, entonces, si el cuerpo aprovecha los nutrientes del alimento ¿Qué hace con los que no aprovechan nada, Oster? Todo eso que el cuerpo no quiere se convierte en desecho El cual pasa al intestino grueso Este es un tubo más gordito A donde pasan esos desechos que nuestro cuerpo no necesita En él se encuentran unas sustancias que los convierte en popó o caca Esta sale finalmente por el... Ok, Oster, ok Ya sé por dónde sale No me lo tienes que decir, Oster Bastante horrible que es y huele muy mal Así es Pero es parte de nuestra naturaleza, amigo Crustáceo Y así es como funcionan nuestros cuerpos Gracias, Oster Por ayudarme a entender Eres magnífico, Oster De nada, Crustáceo Para eso estamos Inteligente es aquel Que utiliza lo que sabe en beneficio de todos Ay, muchas cosas de nuestro cuerpo son muy guácalas Oster Oster Oster, 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 Oster Él ya dio su respuesta, él ya dio su respuesta Porque le preguntaron y él contento responde Porque él sabe mucho y le gusta compartir su conocimiento Oster, Oster, Oster Esto fue la aventura de Oster Nos vemos en la próxima Y así la aventura educativa de Camarón y Oster llega a su final Espero que hayas prestado mucha atención Porque una importante lección tenías que aprender La 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 la... Para ser saludable hay que ser feliz. Por eso yo canto. Desde el centro de un coral, Oster la Almeja te educa con temas útiles para tu diario vivir, hablando de todo un poco. Bienvenidos al coral de Oster Almeja el Sabio. ¿No puedo creer que ya esto haya llegado a su final? Sí, es tan triste cuando se acaba, cuando todo llega a su final. Es bueno, pero me aburrió. Mejor espero a que se me pase y lo aprecio mejor en la próxima. No comparto tu pensamiento marciano, pero les tengo que decir algo a los dos. Tal vez nuestra parada por las aventuras del océano de Oster ya llegaron a su final. Pero les adelanto que vamos a encender nuestros motores porque vamos a continuar hacia otra emocionante, divertida y educativa aventura. ¿Estás listo para ella? Voy a extrañar a Custáceo y a Oster. ¡Ariandre se prendió el party! En el barco de Luis y sus muñecos. ¡Suscríbete al canal! La cual todos y cada uno de nosotros tiene Con la imaginación podemos hacer grandes cosas Estás viendo dentro de la imaginación de Luis Bienvenido al barco de Luis y sus muñecos Capitán, capitán, he visto el mar primero Donde toma lugar esta aventura Ya me ve bien Ese es igualito a Chulito Tú la llevas hoy O de la aventura de ahora No sé cómo tú la quedas ya, May Sí, sí, aquí está Espero que me estés cruzando Porque es que este barco es bien grande Y a veces no se escucha Marciano ¿Monstro ya hizo el anuncio? Eso es correcto, pirata Luis Ya llegamos Perfecto, entonces es momento No, no estás viendo mal Es un barco pirata Y está volando Te preguntarás ¿Cómo y por qué? Es simple Magia ¿Cuál magia? Te preguntarás No, no es una sobrenatural Está volando porque es la magia de la imaginación Es un jardín florido De mágico prim Y está bien mojado Ese océano está lleno de agua ¿De agua salada? ¿Sí? ¿Ese es? Este, pirata Luis Pirata Luis Pirata Luis Espero que me estés escuchando Y si me estás escuchando Te estoy hablando yo Este, Marciano Marciano el perro Perro Marciano Este, que Que ya Ya llegamos Este Al océano de De Oste En la Almeja Donde Donde va a ser la Donde va a ser la